La obra fundamentalmente se trata de tres personajes que se despiertan en un lugar sin saber dónde están, quiénes son, ni quién es el otro y a partir de este despertar sin saber qué es lo que está sucediendo comienzan un montón de situaciones y aparece un cuarto personaje que no se sabe si es real y que empieza a poner en duda todo lo real o imaginario de los pensamientos de estos personajes y empieza a disparar más dudas que certezas y está planteado en un universo fundamentalmente de imágenes y simbólicos donde se van a encontrar con una escenografía, con un maquillaje y una iluminación muy particular todos los espectadores. Estamos desde abril, venimos sosteniendo el público, viene bastante gente a vernos y bueno, esperamos seguir también con esta misma cantidad de espectadores durante todo mayo. Vamos a estar en la sala Ámbito Istrión, Chubut 240, a las 21.30 horas. Bueno, el elenco está compuesto por Laura Sarmiento, Alejandro Cabrera, Adela Jara y Pablo Di Lorenzo, que soy yo, el director es Pablo Todero y bueno, el vestuario está a cargo de Florencia Arienti, la escenografía a cargo de Crash Teatro y Yasmín Mert y la fotografía de Agostina Chapeta. Maquillaje de Luz y Sombras, el maquillaje, hay un laburo de maquillaje muy interesante, digamos, que completa un poco la cuestión de los símbolos de la obra. Vamos a estar todos los sábados que quedan de mayo a las 21.30 horas en el Teatro Ámbito Istrión, Chubut 240. Pueden acercarse por las entradas anticipadas de lunes a viernes de 18 a 21 o hacer reservas telefónicas o con mensajito al 154-530-771.